¿Quieres estrenar un auto? Mi nombre es Oscar Espino, creador del proyecto Autorizado Zacatecas y en colaboración con Kia Bernardo Zacatecas, te estaré mostrando todas las características de todas las unidades de forma imparcial. El formato es estilo caracol, iniciando con el motor, sus luces, su parrilla. Del costado te platicaré sobre sus rines, asistentes en seguridad, sus espejos laterales, calaveras, cámara de visión trasera y sobre todo el espacio disponible en su cajuela. Los materiales y el espacio disponible. Para terminar con su cabina principal. ¿Por qué solicitar mis servicios? Porque vas a tener información imparcial, pero sobre todo sin costo para ti. En mi página de Facebook encuentras un álbum de fotos detallado y en mi canal de YouTube el review completo e imparcial, porque Autorizado Zacatecas es tu mejor opción.